Los 4 mejores perfumes de Nina Ricci para mujeres. El perfume sólido de Nina Ricci es espectacular. Tiene un aroma suave y elegante que dura todo el día. Me encanta la forma en que se siente en mi piel, no es grasoso ni pegajoso. Además, el frasco es muy bonito y fácil de llevar en la bolsa o en el neceser. Lo recomiendo completamente para las mujeres que buscan un perfume que atraiga atención, pero sin ser abrumador. No hay nada mejor que este perfume para sentirse fresca y radiante todo el día. He estado usando el perfume Nina Ricci Nina, New, Ed, durante las últimas semanas y estoy enamorada de su aroma dulce y afrutado. La fragancia combina notas de limón, manzana caramelizada, peonía y praliné, lo que la convierte en una opción perfecta para el día y la noche. Además, la botella es simplemente hermosa y se ve genial en mi tocador. La duración de la fragancia es buena, y he recibido muchos cumplidos desde que empecé a usarlo. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume femenino y dulce. Amo la nueva colonia Nina Ricci Luna Blossom. Es una fragancia sublime y floral que transforma mi día a día en una experiencia mágica. Tiene una mezcla de ingredientes suaves y femeninos que me encanta. El olor es duradero y no abrumador, lo que lo convierte en un perfume perfecto para usar durante todo el día. El tamaño de 80 gramos es perfecto para llevar en mi bolso y refrescarme cuando lo necesito. Definitivamente recomendada para cualquier mujer que quiera sentirse fresca y radiante todo el día. He tenido el placer de probar el perfume Nina Ricci Nina y debo decir que estoy enamorada. Su aroma es fresco, dulce y femenino, perfecto para usar en cualquier ocasión. Además, su elegante botella con forma de manzana lo convierte en un elemento decorativo de cualquier tocador. La duración del perfume es excelente y su proyección es moderada, por lo que es adecuado para usar tanto de día como de noche. Recomiendo ampliamente esta fragancia a todas las mujeres que buscan un aroma delicado y seductor. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.